Zun, 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 pajarillo que vuelve del rosal, cuéntame de los senderos que no pude cruzar. Zun, 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 pajarillo que vuelve del azagar, cuéntame de la golondrina que no pudo volar, cuéntame del peregrino, cuéntame de su dologar. Zun, 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 pajarillo que vuelve del rosal, dime de aquel caminante que no puedo olvidar. Zun, 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 zun. ¡Gracias!